Queremos invitarlos a Pie del Sipa, es el primer encuentro de sanqueros que se realizará en Sipaquirá dentro del marco del Festival Cultural Salinero. Esta idea surge desde el área de teatro de calle con la profesora Teresa Cel y la profesora Jenny González. Tenemos varios municipios invitados y la idea es hacer un intercambio de saberes que va enfocado hacia lo pedagógico, hacia lo artístico y hacia lo cultural. Nosotras felices por esta iniciativa que acoge el instituto, el gerente Freddy nos apoyó desde el primer momento y dijo pues esto hay que vincularlo inmediatamente al Festival Cultural Salinero. Es un elemento muy, muy llamativo que también tiene un proceso de exigencia, de disciplina, de equilibrio, de trabajo en equipo y para nosotras es importante que desde la parte de teatro de calle se visibilicen estos procesos porque normalmente se considera como que el sanquero está haciendo promoción o difusión publicitaria pero no, tiene todo un proceso artístico que hace parte de la comparsa. Este domingo 3 de septiembre, desde las 10 de la mañana estaremos acá en la estación del tren para que todos vengan a apreciar todas las acrobacias, recorrido, creación de personajes que traen los diferentes municipios en esta técnica de zancos. Estamos muy contentos porque estuvimos haciendo una convocatoria muy juiciosa con Tere entonces vamos a tener la participación de la escuela de Cogua, de Sesquilé, de Pacho, de Sopó y por supuesto Zipaquirá tendrá la representación con la escuela de teatro juvenil, infantil y unos sanqueros independientes que quisieron sumarse a este proyecto. En la estación del tren a las 10 de la mañana daremos inicio a todo este encuentro y luego realizaremos pues un recorrido. El recorrido va a estar muy interesante, no es tan largo pero es bien interesante para que todos se sumen, es un espectáculo ver todos estos sanqueros de todas las edades, tamaños, vestuario. Vamos a encontrarnos acá a las 10 de la mañana en la estación del tren a esa hora salimos, vamos a tener aquí los actos protocolarios subimos por toda la quinta, vamos a estar luego en el parque principal allí vamos a hacer una roda zanquera, vamos a hacer un reto zanquero en donde los diferentes participantes harán muestras de sus habilidades, de sus trucos sanqueros. Después continuamos por toda la séptima, hacer parque Villa a veces y vamos a tener nuestra subida hacia la plazoleta del minero. Y en catedral tendremos una rumba zanquera, vamos a tener el acompañamiento de nuestro profe querido John Sotelo que se sumó, dijo yo me sumo a esta locura y va a poner a bailar a todos los zanqueros, vamos a tener una rumba zanquera en la plazoleta del minero para que todos nos acompañen hasta allá y lo disfruten. Agradecer a las personas del instituto que se han vinculado, el coordinador de escuelas, a las secretarias que han estado con nosotras muy pendientes en todo lo que va a ser la logística, el equipo de brigadistas, muchas personas estamos apostándole a este primer encuentro entonces agradecerles a ellos también.